Chaco, estoy temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita ella no está frontal Ella es calladita, pero perfecto es otra vida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero perfecto es otra vida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero abriéndola y lo prende, es panita y te vende Ey, tiene amarlo de repente, no sé si me niente Pero sé que tiene más de 20, no se te tequila ni lo siente Habla de la vida diferente, buena pero le gusta en el infante La Baby Yagi se siente la presión, ella ni trate y llama la atención Ey, el perro es su profesión, siempre puesta pa' la misión La Baby Yagi se siente la presión, ella ni trate y llama la atención Ey, el perro es su profesión, siempre puesta pa' la misión Ella es calladita, pero perfecto es atrevida Yo sé marihuana y bebida, pasándose de vida como es Ella es calladita, pero perfecto es atrevida Yo sé marihuana y bebida, pasándose de vida como es Se dejó ese posto y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Te le trajo 512 pa' que se la pega Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo mejor No te da ropa, te hace calor Míjate en playa, no te da terror En la cabeza de Baltimore Más la envidiosa pa' ti amar Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey Más money, baby, baby Ella es calladita, pero perfecto es atrevida Yo sé marihuana y bebida Cosándose de vida como es Si hay calladita, pero perfecto es atrevida Yo sé marihuana y bebida Cosándose de vida como es El nuevo ritmo Franco DJ El nuevo ritmo El nuevo ritmo Gracias.